¡Ay, Dios mío! ¡Joco, déjame ir al baño, por favor! ¡Dale pausa eso! Pausar mi baño, baby. Hay tres reglas a seguir. Subir la tapa... ¡Ay, Dios mío! Dos, no mees la tapa. La tercera, no aflochar el papel. Cuidado con el Playstation que yo no voy a tu casa tocarte a tu mujer, loco. La tercera, no me he quedado. ¡Ay, Dios mío! 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 No, 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 no. Mira la tu paura.